Hola, soy Cris Cárdenas y te cuento lo que acontece. Lo que acontece. News. El gobierno de España aprueba la ley trans que permitirá la autodeterminación de género. El Consejo de Ministros del país español ha aprobado el proyecto de ley trans que dará la libertad a las personas de autodeterminarse respecto al género. Sin embargo, el texto todavía tiene que pasar por el trámite parlamentario en el que se pueden producir enmiendas, pues ha salido adelante después de un tenso debate en el seno del gobierno de coalición formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos. La marihuana recreativa ya es legal en México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana aprobó el 28 de junio por mayoría el uso lúdico de marihuana después de que el Congreso del país incumpliera con el mandato de emitir una ley para garantizar el derecho de los usuarios para consumir la planta. Macri es imputado por enriquecimiento ilícito. La justicia de Argentina imputó este lunes al expresidente Mauricio Macri por supuesto enriquecimiento ilegal en el marco de una causa que investiga el presunto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando fue elegido mandatario. Soy Cris Cárdenas en Génesis TV 360 Televisión a un clic.